¡Villano Tercero! De lucha olímpica y grecorromana, ahí tenemos a Villano Tercero. ¡Villano Tercero! 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 Él es Atlantis Llega A este cuadrilátero A combatir por lo que será su triunfo o su consolidación Atlantis En un encuentro de relevos suicidas Lucharán a una caída sin límite de tiempo En una esquina La pareja integrada por Atlantis Y Villano Tercero En la esquina opuesta Shocker y Mr. Niebla El luchador Derrotado Perderá su máscara sin indulto Y sin empate Réferis en turno Baby Richard Y Rafael Elmaya Amigos de Televisa Deportes Aficionados a la lucha libre En este aniversario 66 De la lucha libre profesional Desde 1933 En una lucha De relevos increíbles Por un lado Atlantis Y Villano Tercero Por el otro Shocker Y Mr. Niebla A una sola caída La pareja que pierda Se va a enfrentar entre sí A una sola caída también Y eso Ese es el relevo increíble Exactamente Como dice nuestro productor Don Raúl Villarreal Y nos vamos Ya con los referis El Guadurra del cuadrilátero Que es Rafael Maya Y Baby Richard Leo Magdalena Gracias Pistolero Yáñez Llegamos a la hora de la verdad Esta es La hora cero El día de Ha llegado Y en estos relevos Increíbles Va en juego Una máscara Entre el cielo Y el infierno Es la denominación De esta gran batalla De relevos increíbles A dos de tres caídas Sin límite de tiempo Por eso Fíjense ustedes Que las esquinas Son neutrales No como siempre No como siempre Que hacen los luchadores Su esquina ruda Y técnica Eso es neutral Y recordando Que es a una Sola caída 66 aniversario Una tapa caerá Dentro de breves instantes No cometa el error De cambiarle Y aquí está El villano tercero Aplicando todo Lo que sabe Juventud Contra experiencia Jesús Es correcto Lo que dices Muy correcto Aunque hay que Hacer notar Que Mr. Mieble Está pasando Por un gran momento En la batalla Conocida como El juicio final Fue el triunfador Y se queda Conocida con el nombre Y dueño De este personaje De inmediato Se va contra Atlantis Porque esta son Máscara De por medio Pues si tú Quítate Mr. Mieble Porque a ti Ni te conozco Finalmente Mi máscara Tiene que permanecer No es la primera vez Que se ven estos problemas O en esta situación Shocker Antes ya se jugó La máscara Con caos Y bueno Pues obviamente Shocker fue el triunfador Shocker Regenerando El disgusto De este público Respetable En la México Catedral Atlantis En graves aprietos Vámonos Shocker Bien Con ese lazo Al cuello Atlantis Queda en malas condiciones Preparación De castigo Buen Suplex Y mientras el villano Haciendo lo propio Con Mr. Diablan Una lucha Increíble Una lucha Increíble En verdad Y también recordando El 21 de septiembre Del 33 Hubo dos Luchas de aficionados Mexicanos Luchadores Antonio Rubio Le ganó A Jesús Castillo La Marrión A Pavia Jesús Oñiga Qué recuerdos Qué recuerdos Pero hoy Hoy veremos acción Mañana noticia Y con los años Historia Villano tercero Cuanta historia Tiene este hombre Con sus hermanos Wow Y ahora castigando Atlantis Que ya tiene la máscara rota Shocker se ha visto Bastante bien Como si tuviese Mucha experiencia Claro que la tiene Pero sin soslayar De ninguna manera La de sus contrincantes Villano tercero Atlantis El mismo Mr. Niebla Que también ya tiene La máscara hecha Trinzas Hecha jironas Dos referis El Guadira Y Baby Richard Contra las cuerdas Qué mal le está pasando Atlantis Pero está acostumbrado A estas flagrosas Batallas Otro golpe Otro más Y castigando El cuello De Atlantis Vean cómo se desfallece Es una batalla Que no tiene mañana Es hoy Así es Y también El villano tercero Que es muy fuerte Le ganó una máscara A José Luis Mendieta Como Rambo A una estrella del sur A Bogart En fin Así es Cuesta Vuelta al mundo La quebradora Atlantis se crece Atlantis a la una Atlantis a las dos Atlantis Proyectando Entre segunda Y tercera Dio en el blanco El villano tercero Ahora viene Sobre Este que es Mr. Niebla Los veteranos Los hombres De mayor experiencia Llevando la batuta Qué forma de castigar Tomando el cuello Estrellándolo Contra la lona El Maya Interviene Y el villano Continúa su carrera Rumbo a la fama Rumbo a la victoria Ya Ya provocó ahí El enojo del guarula Pero no solamente eso Sino también Que la máscara De Mr. Niebla Siga convirtiéndose En un trapo De esos que solamente Sirven para La cocina El villano tercero Saluda a los dioses Y después Se decide A lanzar este lazo Al cuello Prácticamente Tiene remediado El asunto Tiene las riendas De esta batalla Preparación Para castigo Ahora si Mr. Niebla Interpone Todo lo que sabe Mr. Niebla Y su juventud Mr. Niebla Y todo lo que ha aprendido A lo largo De su corta carrera Buen lazo al cuello Y esto genera Que se incendie La arena Jesús Úniga Está ya sangrando Leo Mr. Niebla Debido al castigo Enorme Y muy incisivo De parte del villano tercero Está despertando Sin embargo En la lucha libre Sobre todo Cuando se trata De apuesta Es muy difícil Hacer pronóstico Qué bonita forma De girar Estupendo Haciendo una rueca De la muerte Y después el tope Hacia atrás Uno, dos Solo dos El villano tercero Estaba a punto A punto de perder Y por lo tanto Enfrentarse Con su pareja Entre sí Contra las máscaras O por las máscaras Atlantis Se va sobre el Joker Que está enojado Muy enojado Atlantis No se tiene que meter El Joker Que ahí la familia Moreno Juárez Está de pie Toda la gente En esta México Catedral Está de verdad Convertida En una flama Humeante El villano tercero Y su capacidad Para resistir El dolor Villano tercero Lazo al cuello Por parte de Mr. Niebla Que ahora sí Lo está conectando Atlantis logra Eludir el primer obstáculo Pero no el segundo Buen tope Que genera El aplauso Del respetable Equivocación Por parte del villano Y ahora sí Los de menor experiencia Están llevando la batuta Uno, dos Solamente dos Jesús Emotivo Y ahora viene Atlantis Es desnocado Bonita ejecución Ahora el villano Se va sobre Mr. Niebla Mr. Niebla Dos Solamente dos Todavía falta mucho Por ver Matada de reversa Aprovecha Atlantis Y luego lo hace También Mr. Niebla Con sentón Pero Shocker Se rehace Se levanta Y encima Tiene la fuerza El ánimo Para bronquearse Con Mr. Niebla De palabra Y de hecho Con este Atlantis Mientras que El bravucón de Shocker Tiene que salir Por fuerza Ahora es Mr. Niebla Ayudado por Atlantis Castigando a villano Tercero Es una lucha De estilo Y afloja De toma Y daca Y ahora la espalda Plana para Atlantis En el caso Que él perdiera Uno Dos Tres Están rindiendo Están rindiendo A Mr. Niebla Fíjate que le ayudó El villano tercero Eso es colmillo largo Y retorcido Sabe Que si él puede Llegar A zafarse De este compromiso Sería mejor Los de mayor experiencia La mostraron Realmente Aplicaron bien Lo que han aprendido A lo largo De muchos años Aquí está Atlantis Buenas patadas El villano tercero Con este salto A la Rey Moro Uno Dos Solamente dos Según indica El referee El Maya Atlantis Y esta misión Imposible Que tiene Shocker Se queja De falta Los referees No le hacen caso Uno Dos No había espalda plana Es lo que decía Baby Richard Este Shocker Puede emplearse A fondo Puede hacer Algunos movimientos De lucha olímpica Lo que él sabe hacer Pero eso está Jesús Zúñiga Cantente Está por definirse Todavía Todavía Está por definirse Shocker está En problemas Porque son de alguna manera Dos contra uno Si Atlantis ayuda Que el villano Que el villano Se ha rendido Se equivoca El villano tercero Se equivoca Se equivoca Desafortunadamente Para Atlantis Y para la misma Pantera rosa Que es un plecher Hermoso Shocker Está mostrando Que tiene agallas Y que es un valiente El rombo de batalla Borboteante Está hirviendo Realmente Esa superficie Del dolor Shocker Se defiende Con estas patadas Que no son necesariamente De ahogado Shocker Se levanta Shocker Se yergue Shocker Observa Todo el público Reunido En esta México Catedral Y predice Lo que va a pasar Shocker Y esta deseducadora Uno dos No apretó Lo suficiente Le faltó un tantito Un poquitito Nada más De fuerza final Leo Porque fue una Estupenda ejecución De esa deslocadora Shocker Continúa El ataque Tacle Que sale muy bien Que le da beneficio Que le da ventaja Pero ahora Atlantis Miren usted Lo que está haciendo Un bonito puente olímpico Aprovechando Pero llegó el villano tercero ¿Qué está haciendo El villano tercero? Se ayuda Y sale beneficiado ¿Qué te pasa? Dos Tres Elido Javier Esto es increíble Pues sí Así son los relevos Increíbles Atlantis Eliminado Ahora sí En la espera De que Pareja Va a jugarse Las máscaras Ahí está la repetición Un movimiento De puente olímpico Hermoso Pero El villano tercero Que sentó Tan impresionante Como aquel Rey Moro René Copete Guajardo Y queda eliminado Atlantis Cualquiera de estos dos Se puede ir A la máscara Contra máscara Pues ahí está El dedico De los árbitros El villano tercero Y Shocker Están descontrolados ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? La moneda está en el aire Mientras tanto Los miles y miles De aficionados Reunidos Vean nada más Esto es Colbillo Largo retorcido El villano tercero El villano tercero El villano tercero Jesús Es increíble Le hizo creer A Shocker Que era su amigo Que era su compadre Que era su Pues Su papá Lo mejor Pero lo cierto Es que el villano Aprovecha el instante Está en las alturas Se lo lleva Espaldas claras Y lo que vimos Es que sencillamente La experiencia Hace la diferencia Exactamente Como Televisa Exactamente El villano tercero Tiene mucha experiencia Y cayó en el garlito Ese Shocker Y esta Y este pique Sigue tremendo Aunque El villano tercero Y Atlantis Ya salieron De este compromiso Ya ganaron la caída Ellos salen Los que se van a enfrentar Es Shocker Y Mister Niebla Pero este pique Leo Magadan Sigue candente Este pique Es algo Extraordinario Toda la gente Lo sabe Villano tercero Nunca le perdonará Atlantis Atlantis Nunca será amigo Del villano tercero Eso es un hecho Esa es la realidad Y ya se van Tanto Atlantis Como el villano Tercero Jesús Se unió Observemos Tranquilamente Esto es máscara Contra máscara Shocker Quiere madrugar Uno Dos Solo dos Se vencía demasiado Pronto para Mister Niebla Que es un hombre De gran fortaleza E insisto Está pasando por un gran momento Cierto Como en aquel Como en aquel 1952 Como en aquel 1952 Que quisiéramos imaginar Lo que pasa por el pensamiento Por la mente de Mister Niebla De Shocker Él busca las cuerdas Pretende salir de ese candado A la cabeza Lo logra alcanzando las cuerdas Permite entonces Que el guarura Indique Obligue Y le exija A Shocker Que suelte a su contrincante Tome un poco de tiempo Ciertamente Es el más castigado Porque está sangrando Con la máscara rota Mister Niebla Ha sido dramática Esta lucha Shocker Con graves aprietos Se levanta Bien por esta japonesa Hacia el mismo precipicio Shocker Tendrá que volar Shocker a la una Shocker a las dos Shocker Y esta flecha humeante Que se fue incendiando En el ambiente De la México Catedral Un Shocker Que llegó pleno Cómo no Y nos hizo recordar Al faraón En aquella lucha Ante Fishman En una lucha De máscara Contra máscara Ven ustedes Qué impresionante Tope Cómo le vuela la cabeza A ese luchador Lace hacia un lado No es que Se la rasgue Se la rompa A Jesús Única Pero sí la hace mover Impresionante Mira lo que está ocurriendo Se quedan los dos Y el conteo del referee ¿Cuántos van? Trece Catorce Aquí si los dos No suben Antes de los veinte Los dos tienen que Despojarse de las máscaras No hay empate No hay indulto Ay pues ya subió Shocker Escuchó el dieciocho Y de inmediato Y ahora Mister Niebla Que alcanza El diecinueve Y un tercio Regresan esta batalla Tragorosa Extrangulándolo Con la tercera Ahí está Shocker Shocker que recibe Menos apoyo Que Mister Niebla Aunque sí hay aficionados Están de parte Pero la mayoría Pero la mayoría Está con Niebla Y a la mancha Sanguinolenta Debajo de la máscara Se asoma En el rostro De este Que es Mister Niebla Preparación Para castigo Vamos a ver Lo está cazando Mister Niebla Lo está cazando Hay toque de espaldas Uno Dos 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 Solamente El rudo Logró salvarse Shocker Tiene más vidas Que un gato Nos está demostrando La interesa Nos está demostrando Lo que ha aprendido En la lucha libre Profesional Es Aplicarse Al cien por cien Y ahora Hace una señal De que lo va a liquidar Es nunca La Mister Niebla Que terrible A Sotón le dan Estos castigos Son tan difíciles De soportar Que en muchas De las ocasiones Los luchadores No pueden Continuar una batalla Hoy veremos Que tanta fortaleza Y interesa Tiene Mister Niebla No pues Tiene que tener mucha Porque en juego Está la máscara Y ese Mister Niebla Está en serios problemas Leo Magadán Ahí lo tenemos Pistolero Uno Dos Uy La gente Mordiéndose las uñas Allá en segundo plano Un nerviosismo Y una electricidad Que se transmite Banca por banca Hombro con hombro La gente En este Escenario de lujo Una súper entrada Pistolero Llanza Confía en sí mismo Llanza la segunda Pero demasiado tiempo Porque Shokker se equipó Sí Ya que dijiste De ese tiempo Con unos 15 minutos Nos hace recordar De una lucha Que duró Hora 15 minutos Una sola caída Entre el santo Y Enrique Yanez Así es Pistolero Un saludo Al maestro Yanez Vean nada más Esto es para Ripley La quebradora De espaldas Y hay cuerdas De por medio Se le enroscó Mister Niebla Y el castigo Era de rendición Inmediata Pistolero Yanez Que inteligencia De Mister Niebla Al sentir cerca La cuerda Luego luego La sujetó Y tuvo que Romper el referee Y vean ustedes Ahí sintió la cuerda La sujetó La opcionó Perfectamente Dice De aquí no me muevo Jesús Muy inteligente Mister Niebla La diferencia Puede ser la inteligencia La corbata Y se la lleva Justamente igual Espalda plana Uno Dos Uff Esto es emoción Sí señor Y viene el oleaje Ahora del lado Del rudísimo De cinco estrellas Buen muslazo Por parte del rudo Esto es un foul Es un foul Y hay cuerda Hay foul y cuerda 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 Por favor Bien por Shocker Bien por Shocker No puede ser Esto es increíble Un foul Después hay espaldas Hay espaldas planas Y hay cuerda Mira Este es inválido Ahí está Ahí está el comisionado Ray Mendoza Diciéndole Que había cuerdas De por medio Esto dice el comisionado Que no No Todavía no termina La batalla Y va a tener que continuar Muy bien hecho Por el comisionado Ray Mendoza Estas son las decisiones Polémicas Pero mira Más allá del foul Que puede ser O no Me queda muy claro Que hay espaldas planas Pero cuerdas Vamos a ver Mira Leo Ahí hay un foul Ahí está el golpe prohibido Clarísimo Pero Fíjate como le está dando En la pierna No le dio Y después viene La espalda plana Pero pone Un pie en las hojas Lo ve el comisionado Y como eso es una lucha De máscara Contra máscara Tiene que ser limpio Jesús Zúñiga Y mira Lo que me agrada mucho más Es la sabia decisión Más allá del foul O no La espalda plana No vale Porque había cuerdas Y la pierna Le estaba poniendo El mismo shocker Esto continúa No se termina Y esto Esto es historia Mañana Hoy es noticia Qué forma de proyectar Estupendo Muy bien Mister Mierla Ahora aprovecha Y lo desnuca De esta forma Lo va a entretejar El nudo Es el nudo El nudo Mira lo que está haciendo Mira shocker Shocker no No, 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 no No Esta es la vacuna Que se vive En la México Catedral Ha perdido El rudísimo De cinco estrellas Pierde la tapa Por supuesto Ya había ganado Shocker El nuevo Ya perdió Y ahora Tiene que Tiene que sucumbir Ante las circunstancias Un duelo Controvertido Polémico A todas luces Pues en verdad Fue polémico Pero el comisionado Hizo lo justo Dijo que tenía que Continuar la batalla Porque las piernas De shocker Estaban sobre las hojas Y como ese es El comisionado En turno Rey Mendoza Un luchador De mucha experiencia Dijo Esto tiene que continuar Continuó Y ganó Mister Mierla Con el La enredadera De muro Esta es la repetición Ven ustedes La pierna izquierda De shocker Bien el conteo Del referee Él no se había Percatado Ahí están los Tres segundos Del reglamento Según el referee Shocker había ganado Pero el referee Perdón El comisionado Rey Mendoza Hizo lo correcto Jesús Ingenio En elmenza Muy bien Aquí está el comisionado Recibe las reclamaciones Dice antes yo la voy a rendido Fueron tres segundos Yo no me voy a desplajar De mi máscara Sin embargo Más allá de los arrebatos Y alegatos De shocker Hay que cumplir Sabemos que es un gran Muchacho Es un caballero Un gran profesional El final venía a ganar como todos sus contrincantes, sin embargo uno tenía que perder, uno tenía que llevar ese estigma y desafortunadamente en esta noche ese estigma lo tendrá que sufrir Shocker perdiendo su máscara y hoy conoceremos al hombre que se esconde detrás de este ambifax. Y muy molesto León Magadán allá está al fondo, su padre el Pato Soria es el gran rudo de 1960 y 70. En esta fecha, 24 de septiembre de 1999, Shocker pierde la tapa, el enigma, lo más sagrado para un luchador enmascarado aquí en esta México catedral en un lleno impresionante. Mister Miebla fue el verdugo, 1999 de hecho ha sido el año del técnico Javier. Así es, León Magadán, este año está por terminar el luchador, vamos a escuchar a la luchadora. Soria, edad 27 años, originario de Guadalajara, años de luchador 7. Shocker dice llamarse Yair Soria, edad 27 años, originario de Guadalajara, con 7 años de luchador. Qué momentos tan impactantes, Yair Soria, 27 años, originario de Guadalajara, 7 años de profesional. Y así como profesional, reconoce que Mister Miebla en esta noche fue mejor que él. Hace unos años, en este mismo local, frente a este mismo público, él ganaba una máscara, la de caos. Pero hoy, con lágrimas en los ojos, tiene que, déjeme decirlo, tragarse la frustración que es mucha. El perder la máscara de un luchador significa cuántas cosas. Bueno, en verdad significan muchas cosas, pero aquí, este muchacho, que es Yair Soria, el hijo del pato Soria.